Buen día camaradas, esperando que estén muy muy bien, hoy traemos el unboxing de el Xiaomi Mi Smartband 6 Se estrenó hace poquito, así que los que ya lo tienen, para que vean el unboxing aquí Y los que no, para que se motiven Dentro, intro Bien, y como pueden estar viendo aquí, ya tenemos el Xiaomi Mi Band 6 en su caja Viene un poquito más aplastado porque, bueno, AliExpress, que quieren que les diga Son cosas que pasan con AliExpress Bueno, vamos a abrirlo, con cariño Listo, estaba esperando este momento para poder grabarlo porque, en verdad, necesitaba uno de estos relojes Sobre todo para hacer deporte Bien, ¿qué viene aquí? Estas típicas bolsas de Xiaomi, que en verdad me encantan como son Porque tienen una textura súper rica No es como la bolsa plástica transparente, o sea, la típica Probablemente todos ustedes conocen Xiaomi como quiso cambiar eso Y tiene estas bolsas que son espectaculares Bueno, antes de esto, porque ya sabemos que viene ahí Vamos a ver qué más tiene Tan 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 Tenemos un cable, o sea, un cable USB Que es específico para este reloj Cuídenlo mucho Porque más adelante les voy a mostrar Que es esto Es esta superficie, esta patita Es específica para este reloj Bueno, para las smartphones en general Entonces, igual no es de tan buena calidad Es bueno, pero hay que cuidar Y aquí viene ¿Qué más viene aquí? Instrucciones En chino Fuera La caja que dice Xiaomi Smart Van, número 6 Ya, vamos a intentar leer en chino 30, no sé qué, corriendo 50 metros nadando Sirve para dormir O sea, para monitorización del sueño Una letra en chino Y una letra de poder Bueno, que nada Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Pantalla AMOLED de 1.56 pulgadas Medición de oxígeno en la sangre Eso es una función súper buena Para los que tienen problemas de oxigenación en la sangre Para que el reloj se lo monitorice Y además, viene con eso No se llama aquí Bueno, en fin Eso Ah, y además se pueden manipular las diferentes aplicaciones del celular En la Smart Loan Y ahora como la activamos No sé Papá, papá, papá Papá Alguien que diga cómo se prende esta basura Prendete A ver, la vamos a sacar de aquí Para verla A más detalle Mientras descubro cómo prenderla Bien Como lo pueden ver Esta es la Smart Van Y viene con una banda Súper de buena calidad Una que decir aquí Sí Esto es lo que sería la Smart Van Vamos a ver A ver Vamos a conectarla al compu A ver Qué resulta aquí Qué bueno que estén poniendo estas ligas Antes no lo hacían Antes venía Fea Ya A ver Vamos a prenderlo en unos segundos Prendete Ahí prendió Como pueden ver Si pueden ver Ahí prendió Y ya Tiene 0% de batería Por eso Entonces lo vamos a tener que dejar cargando Bueno Eso es lo que viene aquí Y en lo que sería la Smart Van Va a tener que esperar a que se cargue un poquito Para configurarla con la hora Para configurarla con el celular Etcétera Pero esto es más que nada lo que viene Vienen los diferentes sensómetros Aquí abajo Lamento estarle mostrando de tan lejos Pero tiene que estar conectado en estos momentos Así que ahí vienen tres sensores De diferentes cosas Uno de la pulsación Otro es de La medición de oxígeno en la sangre Y otro es de No me acuerdo para qué Así que Aquí lo pueden ver Viene el símbolo de Xiaomi Lo típico Y aquí viene también La bandita Que viene con la caja Yo lo pedí con unos protectores también de pantalla En caso de rayas Pero dicen que es de buena calidad Así que Bueno Es una Smart Van De toda la vida Pero Esta parece que Tiene unos features Un poquito más interesantes Así que Recomendadísimo También Me salió alrededor de 30 mil pesos En lo que sería AliExpress Se demoró como 20 días en llegar No se demoró mucho De hecho yo pedí cosas antes de esto Y Todavía no me llegan Así que Grande La tienda de Xiaomi Se pasó Porque me llegó demasiado rápido Así que Voy a dejar unos buenos comentarios Y Se ve todo de buena calidad Y la pantalla también se ve súper buena calidad Así que Eso gente Les voy a ir comentando más adelante Cuando vayamos viendo las aplicaciones Que después de controlar Esta Smart Van Así que eso Un saludo a cada uno de ustedes camaradas Y nos estaremos viendo muy muy pronto Hasta la próxima La tienda de Xiaomi Gracias.